La idea de la exposición nace, pues, eso de la voluntad de exponer juntas. Las dos teníamos un poco la misma pasión, aunque usásemos técnicas diferentes. Se llamó tamaño postal porque al principio empezamos con trabajos muy pequeñitos. La idea era hacer algo de dimensiones muy reducidas, ¿no? Luego, un poco, ha ido tomando cuerpo, hemos ido añadiendo cosas. Luego presentamos el proyecto aquí en Cartagena y, en fin, aquí ha sido bien recibido por el ayuntamiento y aquí estamos, la sala es espectacular, nos encanta. Mi técnica es el grabado, fundamentalmente, esta parte y esta serie de trabajos son collage hechos a partir de grabados, hechos a partir de pruebas de estampa. He hecho un par de viajes a Corea, a Seúl, y me gustó mucho todo lo que es la parte antigua y tal. Entonces, me ha inspirado un poco, mis soldaditos son un poco parte de lo que he visto de esa cultura que me gusta. Yo siempre he dibujado con boli, aquello que vas haciendo un poco de garabato si acabas dibujando. Y entonces los hice todos con boli, que luego encontré los de colores, que fue una suerte. Utilizo, bueno, estos son de con boli, pero los otros ya los he pintado a lápiz y son con rotulador acuarelable, el rotring y estos últimos llevan incluso lápiz de colores encima.